Israel cerró dos pasos fronterizos de Gaza luego de que un ataque con cohéteres de la franja golpeara la zona de Shkol en el sur del país, aunque sin dejar daños materiales ni lesiones. Este ha sido el segundo incidente desde que se acordó el alto al fuego en agosto pasado. Los puntos clausurados para personas y mercancías son los de Erez y Kerem Shalom, según informaron fuentes militares locales, provocando la reacción de los funcionarios de Hamas que condenaron este cierre. Israel no cumplió los puntos de alto al fuego en absoluto. La continuación del cierre de los cruces, manteniendo el asedio y no contribuir con el proceso de reconstrucción de Gaza, no es aceptable para la parte palestina, que siempre estará dispuesta a enfrentar a Israel. Los representantes de Hamas también habrían indicado a los servicios de inteligencia egipcios que ellos no están detrás del disparo contra Israel, de acuerdo con las declaraciones de fuentes del Ministerio de Defensa israelí al diario Haaretz. Este mismo medio señaló que cinco palestinos sospechosos del ataque fueron detenidos por Hamas.